que no transige con los asesinatos de ETA. Y en ese sentido, yo creo que Pedro Sánchez era muy simbólico en el debate que hemos visto estos días, cómo miraba solamente, yo me fijé muy bien, al rostro de sus socios. Miraba a Rufián, pero mirándole a la cara, así como con toda la atención, porque él dramatiza mucho en esas sesiones parlamentarias, y miraba a Pablo Iglesias. Pero yo me fijé muy bien que prácticamente al resto de candidatos y de la oposición hice una falta enorme de educación, que es que, oye, si te están hablando, no agaches la cabeza y te pongas a escribir en un papel, porque yo decía, pero bueno, este hombre, a alguno le tuvo que decir, mi nombre está en la cara, pero que estoy hablando con usted. O sea, yo no sé qué tipo de puesta en escena Redondo le dice que haga en el hemiciclo, que es vergonzoso. O sea, lo mínimo que se exige, máximo a un candidato a ser presidente del gobierno, es que escuche con atención y con respeto lo que le están diciendo educadamente desde el estrado, y eso yo creo que lo hace fatal. Y además, con gestos muy feos que ha habido estos días de Navidad, entre ellos una chulería, gestos de desprecio, pateos, gritos, yo creo que hemos asistido a un gallinero esperpéntico, y a mí eso, empezar así... Lamentablemente es en el que se está convirtiendo el Congreso de los Diputados. Sí, a mí eso me produce inquietud y decepción.